25 8 Si estoy a tu vera te abro cabeza con tablas de madera Mojete en nevera historia americana y tu boca en la acera Pide ramera mi squash está dentro la tuya está fuera Saludos a tu nuera yo soy de Charnego y Garula hasta que muera Mojando a la vecina mi gang asesina la tuya canxina Tu vieja alucina y si me folla se busca la ruina Yo tengo laguna y tu vieja huele a tu Bang bang Estoy hasta el culo no puedo más de esta vida perra Estoy to high esa perra me pone a bailar lo que sea Estoy arriba y ella lo perrea yo sentado en la acera Pensando en mi vida pensando en tu nuera y en lo que fuera Lo que podría ser no existe Lo que has visto aquí no lo viste Lo que he visto yo no lo vistes De resaca vaciando un blister Vivo profeno y tranqui soy un psico killer joven Estoy burrito con la squash y te hago un finde Let's get it Me pongo nervioso si me hablan de hablar catellano Tengo costubres y usadas de hablar catalano De la rima fácil nace un rasano Y yo estoy tomando medidas pa' tener el asusto llano Antes no veías de la mano Y ahora yo me siento el puto amo Estábamos tranquilos pero en vano En la puta vida es el grano Estaba hace dos días como chavalillo Y ahora ya me encuentro pelocano Si me pillas por la calle yo cojo ladrillos Estoy hasta lo apoyado a hacer cosas con la mano Young Mare Mami siempre el mejor trato Siempre con trabajo con no sin contrato Yo tengo de eso, yo tengo de aquello Todo lo que quiero si me falta mato Te cortaré el cuello si me vas de narco Y no eres ni camello Yo soy el artista mitana Muy blanca, muy negra, mi lista Primero es guay, niggas, unos homos Valen con mi equipo estoy mono Tú no sabes na' de lo que tomo A veces no duermo pero como Vendo de verdad, yo no hago promos Putas yo las tengo como cromos 25-8 fama quashi Para to' mi hater tengo plomo I'm in the fucking crack house Fuck you, bitch I'm in the fucking crack house Fuck you, bitch